Nosotros somos un grupo que se llama Crianza Canina. Hacemos parte de la Escuela de Carabineros de Pacacatibá, Facilidad de la SGAP. Nos desempeñamos en la reproducción, estimulación, crianza y elaboración de trabajo con caninos cachorros. Nosotros empezamos a trabajarlos de una edad temprana, despertándole al perro los sprints de muchos instintos y cualidades para trabajo, para la especialidad. Que se vaya a realizar, sea para narcóticos, explosivos, divisas, búsqueda y rescate y trabajo. Nosotros el día de hoy venimos invitando a la comunidad del municipio de Pacatatibá a que se vinculen a la campaña que nosotros tenemos de Yo Protejo los Animales. Nosotros venimos adelantando la campaña desde hace poco. La Policía Nacional quiere con esto y nosotros, la Dirección Nacional de Carabineros, llegar al cuidado de estos animalitos que estamos descuidando muchísimo en las veredas, en las casas y que le estamos dando un maltrato. ¿Cuál es ese buen trato que se le puede dar a un animal, por decir algo, en una vivienda rural? En una vivienda rural, que es donde más posibilidades tiene este animalito de poder crecer sano y fuerte, es dándole una buena alimentación, no maltratándolo, no pegándolo, llevándolo a su vacunación los días que son. Y darle cariño. Sí, claro, eso es fundamental. En estos momentos estamos realizando la campaña, adelantando, dándole recomendaciones a la ciudadanía, a la comunidad de este sector rural y también de la parte urbana, donde le damos prioridad a la nueva ley que prácticamente salió el 6 de enero del 2016, que es sobre el no al maltrato animal, sobre ejercer este control sobre estos animales, de protección, de saber que llegue a ocurrir algún caso sobre ellos, a qué entidades debemos recurrir, que hagan parte de esto y ejerzan esto para la protección de nuestros animales. ¿Cómo es el eslogan de la campaña? Hashtag, yo protejo a los animales. La comunidad ha tenido muy buena aceptación, ha estado muy contenta y más que todo en agradecimiento también al apoyo que tuvo por medio de sacar esta ley para poder ejercer este control, para poder encontrar en qué apoyarnos para la protección de estos animales. Los animales nos han colaborado mucho, han asistido con nosotros a las campañas, han estado de la mano con nosotros buscando y haciendo valer esta ley y poniéndolo a disposición de las entidades que realmente ejercen esto.